¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ahorita está como caliente? ¿Aquí todavía se siente? No quiero ir ahora, ¿eh? No, no quiero ir ahora... No. ¿Aquí no hay una mesa en la mesa? La mesa quedó en el de Tori. Mari. Fueron a buscar la mesa, le dieron mi nombre de Tori. ¡Calla! Sacando fotos y recortes. ¡Recortes! ¡Eso le merece viejito cómo va! ¡Ay! ¡Yo no puedo ver cualquier cosa! ¡No me lo pongo! ¡Y para no ir a él! ¡Papro! ¡No! ¡Eso está! ¡Eso está! Me están preparando a decirle de ellos. El video ching a ching se va pasando para que lleguemos allá. Ya están llegando allá abajo. ¡Ahorita le di a uno la silva y el padre! ¡Papá y la bebida! José, Carmen, ¡Ay Carmen! ¡Qué raro que Carmen no ha llegado ya! ¡Dame un parado que no sabe nada! ¡Pues no! ¡Qué! ¡Papá y la llena de pronto! ¡Ah! ¡Papá! ¡No para que no se vea el que se vea! ¡Papá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ella es loca con sus tigueres. Ella es loca con sus tigueres.